Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, en este momento vamos a tratar de jugar para ganar 4.000, no, no, 4.000 no es mucho, mejor, 3.500 copas, a ver si llegamos a las 3.500 copas, uno o dos jueguillos, vamos a intentarlo, me acaba de poner el poderosísimo juego de Clash Royale que intenté jugar con el, con la calaca, el esqueletote y el clon, así, me lo puso como de prueba, no, y yo dije, pues va, pues voy, y entonces estoy utilizando estas dos cartas, pues vamos a ver cómo me va, claro que también es un mazo chido para poder ser competitivo en este asunto, porque pues no es nada fácil ganar este, batallas a ciertos niveles, con ciertas personas que juegan muy bien, está muy cañón, no, por ejemplo este wey que trae chispita, y chispita conecta, y del otro lado me están partiendo mi mandarín en gajos, en fin, así es la cosa, bueno, eso va a sacar a Larry, ay, estar que era como chinga, adiós, en fin, en fin, si, yo no estoy muy acostumbrado a jugar con estas cantidades de con este nivel es muy alto no afortunadamente ya me eché a la calacota este brother es nivel 11, entonces tiene unas torres más poderosas que las mías también tiene, obviamente, cartas mejores que las mías entonces prácticamente si me apendejo, pierdo que es básicamente lo que está pasando no porque ya me haya apendejado, sino porque voy perdiendo o sea muy bien, ya estamos en la parte del doble elixir saco un Larry vamos a chingárselo voy a poner esto por acá para que lleguen ay, la que vi, la que vi ching en fin, clonamos para que esto se ponga más chido con eso reventamos torre pum ya, perdí muy bien señoras, señoras, señoritas esto es tratando de llegar a 3500 copas y perdiendo vilmente vamos a hacer otro intento dos intentos dos intentos este sería el segundo intento el primero chafeo gacho vamos a jugar contra Gaby Z94 de chachaleros debe ser mexicana esta señorita ay, me equivoqué de carta vale, Birch bueno, vamos a poner aquí algo que es torre para que no le peguen a mi torre y si tira ahorita que traten de detener a Larry vamos a no, no, no no se chinguen a Larry es que lo padre de Larry es que cuando explota híjole le das un chorro de daño la verdad eso está padre muy recomendable ¿a dónde vas, Marquilla? ¿a dónde vas? ¿a qué te vas, Marquilla? bueno, pues si te gusta ese lado más que el que este en el que venías pues está más chido ¿no? pero pues andas borrachita Valkyria y dice este wey vamos a gastar elixir vamos a soltar un tornado donde no pasaba nada ya le iba a romper toda su mandarina en gajos y dice vamos a gastar elixir necesito cambiar este deck porque así me pasa como ahorita me quedo sin la posibilidad de atacar y sin la posibilidad de hacer absolutamente nada es algo completamente normal desde mi perspectiva pero no está padre ahí está Larry tratando de ser detenido por fuck no es que este deck que me sugirió bueno esta onda que me sugirió este Crash Royale como reto utiliza a Larry para que llegues a las las copas que quieres y así pues no no me está funcionando en fin de todas maneras seguimos intentándolo porque de eso se trata la vida de intentar chale vamos a hacerle un poquito de daño a la torre atacando ay me falló el cálculo el cálculo no mames es neta chale bueno pues esto se llama tratando de llegar a 3500 copas y bajando a 3300 copas esto fue Juega Juan Majón y nos vemos en la siguiente emisión hasta pronto